Buenas tardes caballeros Les saluda Pepe Mendoza El Audero del Desierto Feliz domingo 2 de julio del año Nuestro señor 2017 Saludita Caballero Un mezcalito muy bueno que me trajeron de Zacatecas Ay papanta Para presentarles el nuevo proyecto terminado El Audero Este es un bajo quinto, el bajo quinto arcángel Como ya quedó bautizado Es su color blanco Acaba de espejo, su receta en oro Sus bordes dorados Un poco de temática ahí de Batman Su puente reforzado También en color oro Su entrada cromada para el pinjack A petición del cliente Los trastes completamente blancos Ahí está ahí Dije mucho su nombre Eloy Zamora Mi buen Eloy Zamora de Saltillo Su pala Como me la pidió Su maquinaria individual La dorada Ahí está su marca caballeros El Audero del Desierto Abusar con los copiones Por ahí Ahí está su tapa Que representa la entrada Para el ajuste De su varilla ajustable Diseñada aquí también Por el Audero del Desierto Para bajo quinto y docerola No hay varilla de esas de Guitarra eléctrica Sus bordes dorados Como lo pueden checar Su parte de atrás Su masa súper fuerte Donde se deposita Toda la fuerza del instrumento Súper reforzada Su brazo unido Al cuerpo Por este medio Este garantiza Toda la estabilidad Que el instrumento necesita Para que nunca tenga Arqueamientos Para que nunca tenga Implosiones de la tapa Que ya se hundió la tapa Que ya se torció el brazo Que ya se Desajustó la octavación Aquí se acabó Con el Audero del Desierto Esta Como pueden observar Lleva su pastilla De boca pasiva Diseñada Embobinada Y concebida Aquí en el Audero del Desierto Este Es una boca Es una pastilla De boca pasiva Este Personalizada Para En los colores De este mismo instrumento En blanco y dorado Así Este Tiene la misma calidad La misma limpieza De Lawrence La misma Este Que De Markley Solo que esta Es más bonita Es más barata Y hecha en México Caballeros Vamos a checar Su sonido Muy bien El instrumento No esta mintiendo Nada Vamos a checar Sus octavas Caballeros Sus armónicos Esta referencia Nos da O esta prueba Nos da como resultado El saber Que el instrumento Esta perfectamente Octaviado Con relación A su puente Porque el instrumento De puente fijo Como en este caso Este La octavación Debe quedar Perfecta De fábrica Porque si no A la hora de transportar Notas de una octava Arriba A una octava Abajo Perdón A la inversa De una octava Abajo A una octava Arriba Vienen las afinaciones Erradas Para que den Notas Para poder Este Tocar bien Aquí no hay ningún problema En cuerda abierta Ni cuerda pisada El instrumento Esta perfecto La altura De sus cuerdas La pueden checar Ahí No son de esos tramposos Que la payurran Por acá Las fotos Así para que se vean Bajitas No señores Este Es una altura De cuerdas Profesional 2.5 milímetros Máximo Desde el traste Hasta la cuerda Para una comodidad Tremenda Embarrados Las cuerdas A los trastes Esas figuras Rápidas Caballero No se pueden hacer En un instrumento Incomodo En un instrumento Que trastea Y mucho menos En uno Que no de la afinación Mi buen Eloy Zamora de Saltillo Muchas gracias Por la paciencia Ya le estoy pidiendo Disculpas a todos Porque Híjole Gracias a Dios Con mucho trabajo Este Pero El audero El desierto Nunca va a quedar Les mal Caballeros Este A veces son imponderables Que nos atrasan Un poquito Pero aún así El trabajo Yo nunca lo termino Carreado Ni Soy susceptible A presiones Así que Este No crean Que por hablarle Todos los días Al audero Por ponerle carrilla Va a terminar Más rápido Al contrario Este Eso Afecta un poquito Lo que es El arte Y este Trabajo Caballeros Es más arte Que trabajo Cuídense mucho Dios los bendiga Hasta la próxima Más rápido Más rápido Más rápido Gracias.